muy buenas chicos y chicas sean bienvenidos a este nuevo vídeo de minecraft y hoy vamos a jugar en build battle con nuestro compañero amigo saugers gameplays un saludo saugers un saludo chicos pues ahorita vamos a jugar unas partidas de build battle esperamos que nos salgan bien porque hemos tenido otras partidas anteriormente que no han salido fails y pues vamos a ver qué tal nos va ahora un murciélago un murciélago dice un murciélago usemos lana lana negra si querés no sé si querés voy a empezar ahora a tener la iniciativa ay dios mío que se me ocurre solamente esperame déjame quiero ver la lana lana no les dio iría lana café vamos a hacer si yo diría yo tenía pensado esto pero sí pero hacerlo en el aire no sí sí hacerlo en el aire para eliminar esto si te das cuenta sólo es como un cuadro o sea es como un rectángulo el cuerpo un cuadro la cabeza nada más hay que pensar porque está bien de esta o más más pero si yo me hace tiempo a ver cómo dale dale me imagino que sí o sea uno de negro uno de café no sólo la foto de café todo el que veía es como de negro la extremidad después entonces eso debajo lo quito y lo pongo de café o lo quito así dejalo vamos a ver si ahora hay uno de enero supongo o no todavía creo que da para uno más de café uno más y ahora sí uno de enero por ahí y hay que hacerla sí a dónde aquí dale dale que hacer la cabeza dale ahora la cabeza a verlas más chiquita más chiquita más chiquita con lana negra con lana negra se la vamos a hacer igual sí ya sé ah está bueno sí la lana negra es verdad y la oreja la oreja la oreja la oreja ahora sólo son dos cuadritos aquí como ratón así ven así ya viste sí así ahora lo que tenemos que hacer es ponerle los ojos pero creo que esta cabeza la vamos a poner más grande o no sé si está eso parece tecmouse así será que esté bien algo algo más un detalle más el fondo el fondo el fondo el fondo el fondo o sea el tiempo la hora ah ya ya entendí el tiempo la hora la hora el no sé dejémoslo así no sé si está bien dale estamos a ver la hora dale ponerle un murciélago o ponerle un no sé la noche ajá correcto y ahora necesito poner ajá no le podríamos hacer algo en la tenemos dos minutos todavía tenemos tiempo ajá los ojos blancos pero es que a ver yo estoy copiándome de este murciélago ajá así como 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 se llaman esas esos efectos sí partículas sí partículas las partículas las partículas las partículas esperate yo creo que podemos poner banderas sí 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 no podemos poner banderas aquí ¿dónde están las banderas? ahí mismo en las opciones está language en la decoración lo de construcción y aquí no sé qué más ponerle ¿qué es esto? así se va este jodido 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 dale dale a ver espérate a ver todavía hay tiempo todavía tenemos 53 jodido que murciélago espérate aquí en el celo ¿qué vas a poner? ¿qué vas a poner ahí? dale dale ah lol vamos a ponerle lol lol ah pues este murciélago ya está listo esto a ver dale los últimos retoques está bueno que le hayas puesto de de lluvia lol ok está dibujando una tijera yo lo sé dale 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 corre termina la tijera la tenés 15 segundos qué que lo sabes dale confiemos 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 dale dale lol hasta le sigo tirando rayos ¿verdad? a ver vamos preparado para votar a ver ahí está vamos a votar que Nederland no me gusta RapperPup y esto 52 y este es un dragón que onda a ver este parece una araña este es Batman este es Batman este es Batman ok no me gusta pero osea a ver este murciélago es que los tipos pensaron que eran Drácula vampiro y que es esto este es un vampiro en estado de desarrollo yo estaba what? y esto? super pop no inventes Prince Legendary ya le viste el dick que le dibujaron ya no fregaron ya no fregaron este este me gusta me gusta la idea de tenerlo sobre los árboles si esto no tiene sentido la verdad si esto saca un super pop a ver ah mira que chulo yo le voy a dar ah no no lo puedo votar no lo puedo votar no lo puedo votar dale que nos voten bien no se esta bonito lele esta genial el murciélago de cabeza le voy a dar un ok esta bueno y este? si si me vayan a subir seria bueno no esta no tiene sentido what the fuck quien gano? dime que tercero tercero si si vamos a darle si estuvo bueno si no? estuvo bueno quedamos de tercer lugar un saludo un saludo ha un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.